hola a todos hoy vamos a ver cómo configurar semu la versión 1.15.9 para correr celda estoy impresionado de verdad con esta versión super optimizada y aunque ya les he dejado algunos vídeos ahorita encontraron una configuración un poquito mejor digámosle así juego corre increíble entre 45 bueno 60 y 45 fps este y bueno vamos a comenzar como todo lo primero es irnos a descargar semu no hay más que buscar en semu en google la parte de descargas y bajamos la última versión de semu que en este caso es la 1.15.9 se la descargamos la descomprimimos en el lugar donde donde la vayamos a tener en este caso yo siempre las tengo en c pero bueno ya es cuestión de cada quien comprimimos semu ahí y luego nos vamos a buscar semu hook igual lo mismo es ponerse en google en la zona de descargas y bajamos la última este caso es la 0.5.7.3 y bueno no hay más que fijarse que aquí dice para la versión 1.15.9 descargamos esta versión igual simplemente hay que dar click descomprimimos el archivo en la misma carpeta de semu ya básicamente tenemos lo lo básico para el emulador lo que sigue es irnos a la carpeta de semu en el archivo semu.exe le damos clic derecho propiedades y vamos a la pestaña de compatibilidad en este caso yo le tengo que dar aquí cambiar la configuración para todos los usuarios y vamos a marcar deshabilitar la optimización de pantalla completa y ejecutarlo como administrador las dos van a quedar marcadas vamos a configuración a cambiar configuración elevada de ppp y marcamos la primera casilla que es utilizar esta opción para corregir los problemas de escalado y la última casilla de invalidar el comportamiento de ajustes de ppp alto ajuste realizado por lo dejamos en la aplicación vamos a aceptar y aceptar yo les voy a dejar ahí en la descripción del vídeo este el shader caché que obviamente va a ir aquí en la carpeta de shader caché en transferable vamos a meter el archivo en este caso la versión del juego que yo manejo en la versión europea la 1.15 con los dlc es la 3.0 entonces aquí si por alguna razón el shader caché de que necesita su juego tiene un nombre diferente ya sé que porque manejen la versión americana o japonesa o qué sé yo tenga un nombre diferente lo único que tenemos que hacer de sobre es cambiarle el nombre a este archivo entonces para saber que este de versión de shader caché tenemos o bueno que necesitamos estamos se mueve para que habrá ejecutamos el juego y aquí nos vamos a ver este archivo que dice el blog punto txt y aquí en esta parte va a decir shader caché name y este número este bueno este nombre este valor si es diferente al que ustedes tienen en la carpeta de shader cachés simplemente lo copian y lo renombran el otro archivo para que lo lea sino obviamente el juego lo va a saltar y va a generar este propio shader caché desde el principio y bueno pues no queremos que pase eso porque simplemente el juego va a correr un poco lento entonces simplemente es copiar este nombre es sustituirlo y no hay más entonces por el momento cerramos el juego no necesitamos tener abierto bueno ya una vez que veas que tenemos el shader caché lo que nos vamos lo que sigue es irnos al panel de control de nvidia en este caso este vídeo está para una gtx 1050 ti 4 gigas de memoria entonces para todos los que tengan esta gráfica una parecida este es su vídeo simplemente el juego va a correr increíble entonces bueno abrimos el panel de control nos vamos a configuración 3d y controlar la configuración 3d nos vamos a la segunda pestaña de configuración de programa aquí en el primer apartado buscamos nuestro ejecutable de semo.exe simplemente desplegando la lista y la seleccionamos dado caso de que no se encuentra ahí le damos aquí agregar si ya lo abrimos recientemente aquí va a aparecer igual wii uu emulator y si no lo hemos abierto o no nos aparece en esta lista nos vamos a examinar nos vamos a su carpeta de donde lo tengamos este el emulador en este caso yo lo tengo en semo seleccionamos semo.exe y abrir y una vez que lo tengamos seleccionado si tenemos este segundo apartado aquí seleccionamos este utilizar la configuración global procesador en vídeo de alto rendimiento o procesador en vídeo de alto rendimiento de la segunda y aquí tenemos que marcar las siguientes opciones en anti-aliasing fx a desactivado anti-aliasing modo desactivado anti-aliasing corrección de gama desactivado en cuda gpu le ponemos en todas caché del sombreador activado filtro anisotrópico desactivado filtro de texturas de calidad alto rendimiento en el filtro de la diferencia del lot negativo le ponemos en permitir un filtro de texturas optimización anisotrópica desactivado filtro de texturas optimización trilineal activado fotograma pre-procesado para la realidad le ponemos en 1 gpu de renderizado de open gl seleccionamos nuestra gráfica la que tengamos en este caso como les comentaba es una gtx 1050 ti máximo número de fotogramas pre-renderizados en 3 optimización enlazada automático sincronización vertical desactivado y triple buffer activado esas son las opciones que tenemos que marcar simplemente le damos en aplicar y cerramos el panel de control básicamente con eso ya tenemos el emulador completamente configurado ahora lo que sigue es irnos a las opciones de energía de nuestro equipo de preferencia marcar el que tenga alto rendimiento o el que diga máximo rendimiento el plan que ustedes tengan que quede el mayor rendimiento del equipo tenemos que seleccionarlo y ya cerramos esta ventanita que más falta como todo ir a configurar el emulador necesitamos emu y bueno aquí simplemente son las opciones casi casi clásicas creo que ya en todos los vídeos son las mismas opciones precisión del buffer de la gpu en bajo vamos a configuración general aquí español aquí seleccionado la ruta de nuestra carpeta de mlc mlc01 aquí nada más que pucharle y nos vamos a la carpeta de semu mlc01 ahí están nuestros savers del juego hay muchos que tienen esta carpeta en otra ubicación para no sustituirla para que no se los borren simplemente si ustedes la tienen en otra carpeta es buscarla y seleccionarla y ya aquí la ruta de nuestros juegos aquí la ruta de nuestros juegos igual agregar vamos a la ruta donde tengamos nuestro nuestro juego y la seleccionamos gráficos la api es open gl sombreado pero compilados en automático la sincronización vertical la marcamos y aquí este esta opción es la que va a dar la magia antes esta esta casi se tenía que marcar para que los los personajes del juego no se crashearan cuando estaban en la distancia y para que el juego no tuviera ciertos bugs pero la gente de semu ha hecho un excelente trabajo entonces en nuestro caso que tenemos gráficas que no son muy poderosas pero un equipo que no es muy poderoso porque esto también usa cpu este pues yo recomiendo recomendarla yo recomiendo recomendarla yo recomiendo deshabilitarla con esto vamos a ganar casi 10 fps no constantes obviamente luego sube y baja pero vamos a ganar un este un gran rendimiento entonces si ustedes tienen un equipo que tenga una 1060 una 1070 obviamente una 1080 gráficas mejores esta opción lo pueden marcar sin problema pero si quieren ganar esos este fps y demás dejémosla así desmarcada y yo la verdad en estas últimas versiones de semu no he visto que el juego se resienta en algún aspecto de hecho los personajes a la distancia a la distancia la mayoría del tiempo están con su animación que deben de tener entonces yo recomiendo si tienen una 1050 o una gráfica más baja la tengan desmarcada esta opción el filtrado de aumento de escala bilineal en la que sigue igual bilineal conservar relación de aspecto y ya ustedes si quieren aquí marcar alguna de estas opciones para que les muestren los fps para que les muestren las notificaciones dependiendo del comportamiento del emulador lo pueden hacer si no van a quedar completamente desactivados audio direct sound o x audio dock porque a la luz funciona excelente el volumen 100% estéreo y yo esto lo tengo desactivado porque obviamente no tengo un mando que tenga ahí este audio en línea esta pestaña yo no la ocupo es más no sé si se puede hacer algo pero bueno está ni siquiera le hacemos caso cerramos aquí bueno ajustes de entrada es el ajuste del control ahí ya se los dejo a su gusto dependiendo el mando o si fueran con teclado que lo dudo no hay más que ir asignando las teclas que necesitemos región de la consola yo la tengo en europea y el idioma en español las herramientas no a cpu modo recompilación de triple núcleo esto lo pueden dejar como viene de faul si quieren ya que después se va a configurar el juego individualmente afinidad todos los cores lógicos depurar en custom timer qpc y 1x de velocidad y mm timer en un milisegundo y ya no hay más que hacer con estas opciones ahora nos vamos a ir al juego vamos a ir a editar perfil del juego aquí vamos a marcar cargar biblioteca bibliotecas compartidas recompilación de triple núcleo de triple núcleo es lo que veíamos aquí en el apartado de cpu y los procesos del procesador en 100.000 lo vamos a dejar vamos a ir a gráficos vamos a marcar la casita de redback en sombradores pero compilados en automático multiplicación precisa de sombrador en mínimo precisión de caché de buffer de gpu en bajo y en mando aquí si ya tienen su mando configurado la selección para que el juego se los detecte automáticamente y ya ahora nos vamos a ir a los paquetes gráficos los grafic packs aquí siempre vamos a ir a la opción está de aquí abajo dice descargar los últimos paquetes le damos clic va a comprobar si hay nuevos paquetes en este caso aquí no está indicando que si hay nuevos que si los deseo descargar e instalar le doy que sí está baja todos los paquetes para todos los juegos pero en este caso aquí nada más nos vamos a mostrar los de los de celda aquí desplegamos las opciones vamos a la primera opción de en un cemento vamos a buscar la opción de clarity y yo lo manejo en default pero ustedes pueden seleccionar alguna de las opciones esto no afecta en el rendimiento del juego así que las que usted le guste no ambient occlusion esto también depende la pueden marcar o desmarcar este es algo a su gusto no he visto un cambio radical en el juego no tipo of fields es así esta es esa es una serie que la marquemos vamos a ir a la opción de graphics y aquí es simplemente marcó la resolución en este caso 1920 x 1080 ya depende de una gráfica mejor pueden subir la resolución en una gráfica inferior pueden usar la de 720p yo recomiendo 1920 realmente 1920 bueno de 1080 a 720 no he notado que el juego vaya mejor o peor simplemente serán dos fps es más o menos dependiendo su gráfica pero en este caso con la 1050 el juego va perfecto aquí simplemente vamos a ir a FPS más y vamos a marcar todas las opciones y dynamic game speed en 32 frames fancy method en performance nps shooter fix lo vamos a marcar y set fdps limit en 60 en este caso es, nuestra gráfica es lo que soporta, obviamente si subimos más no, bueno tampoco he visto gran diferencia, pero esto nada más supone que si tienes monitores con mayor refresco, entonces ya dependiendo de tu monitor puedes probar con estas opciones, si no, en 60 FPS. Vamos a la, bueno, aquí en mods tiene varias opciones más que pueden ir ustedes chequeando, pero bueno no son necesarias, simplemente estas de FPS++, nos vamos a la última opción de Workarounds y vamos a marcar las opciones de Clouds, la opción de Kakariko Torch Shadows, la de LWZX Crash y la de NVIDIA Explosion Smoke, dado que tengan estas gráficas AMD, pues desmarcamos a esta de NVIDIA y marcamos las dos de AMD, dado el caso de que manejen con Intel, que también lo dudo porque es pésimo el emulador con gráficas Intel, pues marcaríamos estas opciones, en este caso como es Nvidia, pues marcamos esta opción, ok, pues ya serían todas las configuraciones del emulador, ahorita les voy a enseñar como corre el juego, y bueno, ahorita regresamos, voy a cargar el juego. Bueno, ya estamos aquí, estoy en una zona central de Hyrule, y pues como pueden ver el juego está entre los 45 y 55 FPS, depende de la zona, aquí como les muestro, allá en el fondo se ve unos personajes que, bueno, su animación está crasheada, están moviéndose, el juego se luce increíble, el juego lo estoy moviendo sobre un equipo portátil, es una Dell Inspiron 157000, con un Core i7, de hecho es muy bajito, entonces les voy a decir exactamente el dato, es un i7 de 7700HQ a 2.80, o sea ni a las 3 GHz llega en el CPU, la RAM son 16 GB de RAM, desde R4 a 2400, o sea también es una RAM bajita, el disco es un SSD de 250 GB, y la GPU, la GTX 1050 Ti con 4 GB de RAM, entonces como pueden ver es un equipo muy modesto a día de hoy, y con esta configuración la verdad es que el juego se desempeña increíblemente, ahorita dependiendo de la zona, si se resiente, como aquí por ejemplo en el volcán, está a bajar el juego casi hasta los 30 FPS, 35 en este caso, más o menos, dependiendo la zona va a bajar un poco, va a subir un poco, obviamente cuando hay muchos enemigos, cuando hay muchos efectos en pantalla, el juego se resiente, pero nada que lo vuelva injugable, al contrario, es muy estable el juego, obviamente en este caso mi equipo no da para más, necesitaría ver qué tal corre, está con una configuración similar en un equipo de sobremesa, obviamente la gráfica de una portátil comparada con la gráfica, la misma versión pero de sobremesa, la de la portátil es inferior, pero aún así como pueden ver, en las diferentes zonas, el juego se mantiene entre los 40 y 55 FPS, la verdad que tras versión de SEMU mejora mucho, y obviamente si ustedes tienen un equipo mejor, el juego va a correr, va a correr increíble, pero creo que con esta configuración que les estoy dejando, en la mayoría de los equipos no deberían de tener ningún problema, simplemente seguir los pasos que les estoy dejando, y pues no, no hay más, no hay más que checarlo cada quien, obviamente también nuestro equipo debe estar en buenas condiciones, obviamente con sus actualizaciones, que no tengan ningún problema por ahí que alente el rendimiento del equipo, entonces obviamente no se va a ver reflejado el rendimiento en el emulador, y bueno, espero, espero que les haya gustado, ya saben, compartan, suscríbanse, y cualquier duda que tengan, dejen sus comentarios, espero podérselos solventar, y bueno, que el juego les funcione increíble como a mí, y bueno pues, nos vemos en el próximo video, ya saben, suscríbanse, bye. ¡Gracias!